Lamentablemente surgen otros emprendimientos donde hay víctimas de estafadores, planes, casas, departamentos que no se concretan, que quedan a mitad de camino y la gente pone plata. Sí, denuncias contra una constructora y hay denuncias similares no sólo aquí en Bahía Blanca, sino también en las provincias de Neuquén y Río Negro. Vamos al móvil porque Dayana Pili está con damnificadas. Day, te recibimos, ¿cómo te va? Hola, Daniel, ¿cómo les va? Buenas tardes. Durante todo este año hemos hablado de varias personas que han sido estafadas con planes de vivienda, empresas constructoras, y en este caso vamos a hablar con dos damnificadas. Dos de unas cuantas de Bahía, dos de unas cuantas de la región y dos de unas cuantas también podemos decir de la provincia. Mabel, Miriam, muchas gracias por atendernos. Buenos días para todos. Miriam, bueno, cuéntenos más o menos cómo es la situación, cuál es la empresa y cuántas personas son las damnificadas. Bueno, la empresa se llamaba, porque ahora presentó quiebra, Viviendas Compact. Calculamos que, nosotros conocemos más o menos 14, pero calculamos que hay muchas más que van apareciendo todos los días. Esta empresa empezó a funcionar aproximadamente en el 2019. El caso mío en particular, yo firmé contrato con él el 1 de octubre del 2020. ¿Tú hablas con él? ¿Es el dueño de esta empresa? El dueño, que se llama Alejandro Nicolás Comiso. En ese momento se presentaba él como único dueño. A mí me la vendió un empleado, pero él se presentó en el momento que yo hago el contrato con él, lo firmo con él en una escribanía de Bahía Blanca. ¿Y qué contaba el contrato? ¿Qué es lo que usted quería? Bueno, nos ofrecía una casa, no en Steel From, sino en Wood From, que es de madera. Teníamos que traer el 70% del importe de la casa. Y después, bueno, él nos iba a ir mostrando las otras casas que iba haciendo. Incluso yo, como a veces pienso mal, no me quise asociar a ninguna empresa que no fuera de Bahía Blanca, por miedo a que me pasara esto que me está pasando. Entonces, con él fui a su lugar, a su depósito, donde él armaba las casas. Las vi, estuve con los que lo hacían, que incluso era un hermano de él. Todo, todo eso. Cuando fui a firmar el contrato en la escribanía, él me propuso que pagara el total de la casa, porque me iba a hacer un descuento del 20%. Mi marido no lo quiso, no quiso pagarlo, gracias a Dios, porque si no estaría estafada en mucho más. Y bueno, ahí quedamos. Después de eso empezó, ya estábamos en pandemia, empezó que todo el mundo tenía COVID. Mi casa se iba a construir en un terreno que era de mi papá, en Pehuancó. Y bueno, no se podía entrar, había miles de excusas. Yo tengo construida por él el 60% de la vivienda, porque yo lo busqué, lo busqué, lo encontré y le exigí que me la construyera. Pero bueno, llegué al 60%, que no es lo que le pasó a la gran mayoría. La gran mayoría pagó y no tiene ni siquiera la plata hecha. Y quizás muchos pagaron el total directamente. Sí, 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 hay chicos de acá de Bahía que estaban alquilando. Otra cosa muy preocupante, porque la mayoría de los que hicieron contrato con él era gente joven que estaba alquilando. Y bueno, pagaron el total de la vivienda y no tuvieron ni siquiera la plata. ¿En tu caso, Mabel, cómo fue? En mi caso, en agosto del 2020 también comenzamos, hicimos contrato. Y bueno, también como Miriam, las excusas que uno tenía COVID, que la, ¿cómo se llama? Cuadrilla estaba en Pehuancó. Como mi casa era grande, quería traer la mejor cuadrilla, esperaba que se desocupe. Y así me fue cuenteando hasta que llegamos, nos dimos cuentas y caímos. Que gracias a Miriam, que hizo un grupo de WhatsApp y ahí nos enganchamos todos. Y caímos en la cuenta que habíamos sido recontraestafados. Mabel, ¿cuánto invertiste en esa casa? Y yo a ellos les di 3 millones de pesos. En 2020 significaba el 60 o el 70% del valor de la vivienda. ¿Y qué te hicieron? Y solamente logré que me hicieran la platea. También insistiendo así como Miriam, pero... ¿Pero solo la platea? Solo la platea, sí, sí, sí. Cuando te enteraste de todo esto, digo, ¿qué sentiste? Porque esta persona en algún momento dejó de contestar los mensajes, imagino. Sí, 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 contestaba cuando por ahí le quedaba bien y después ya directamente los bloqueó. Ahora estamos todos bloqueados del teléfono de él, no nos podemos comunicar. Y bueno, cuando empezamos nos juntamos una vez ahí en la empresa porque justo estaba uno de los empleados que la novia también tenía la... Estaba esperando que le construya una casa y nos juntamos todos ahí y bueno, ahí fue el muro de los lamentos. Porque estábamos todos que el que no alquilaba le había dado los ahorros de toda su vida y así. A mí me acuerdo patente que él tenía un escritorio con un cajoncito con llave al lado y cuando yo le di la última entrega de dinero, me miró y se sorrió. Me dijo, gracias por confiar en sus ahorros, por confiar en sus ahorros. Eso no me lo olvido más. Me imagino que le queda resonando eso en la cabeza. Después que yo firmé el contrato con él el primero de octubre, él me dijo exactamente lo mismo, gracias por confiar en nosotros y me mandó a regalar una planta porque había confiado en él. Y bueno, lo más gracioso de todo esto, yo tenía buena relación con él porque bueno, era casi como mi hijo, tiene la edad de mi hijo. Entonces nos mensajeábamos mucho y después que ya me había estafado que yo le había dicho de todo, que me había encontrado, que le había pedido que me terminara la casa, me mandó la foto de su hija cuando empezaba el año como que éramos grandes amigos. Y el 2 de mayo del 2022, nosotros algunos hicimos la presentación en la OMIC, una presentación civil. Y bueno, la OMIC nos terminó contestando fiscalía que él quería pagarnos, pero como había presentado quiebra, no tenía plata, así que imposible. Y ahora, ¿cuál es la situación de ustedes y de esta persona, a nivel judicial, digo? Bueno, yo ayer estuve con mi abogado, se llama Carlos Cobiaga, que es de acá de Bahía. Y fuimos a la fiscalía a presentar un escrito para que se reabra la causa y nos atendió el señor, creo que era Garrido el apellido, la va a tomar el fiscal Sorzano, si la desarchiva en la causa, esperemos que sí. Hoy me acaba de decir que le pidieron otro escrito más, así que a la tarde, mañana seguramente iremos de nuevo con otro escrito. Y bueno, se desarchiva la causa y seguimos, nos acoplamos con la gente de Neuquén en la denuncia penal. Él está libre, en libertad. Él está libre. ¿No sabe en dónde? Suponemos que en Neuquén. En Neuquén lo detuvieron, estuvo algunas horas detenido. ¿Por la misma causa? Por la misma causa, en Neuquén estafó en 169 millones de pesos y 30 mil dólares. No, al revés. 169 mil dólares y 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. Bueno, ahí estuvo detenido algunas horas y está procesado por estafa, no puede salir del país, porque aparentemente en agosto se había ido a Uruguay, no puede salir del país y tiene que presentarse todas las semanas. Vamos a ver si lo logra, porque la OMIC nunca, nunca logró que se presentara nada. Hizo algunos planes de pago en la OMIC con algunas personas, no todas nos presentamos en la OMIC, hizo algunos planes de pago, pero después nos lo llegó a concretar. Para ir cerrando, yo hablaba con ustedes antes de iniciar el móvil y decían, nosotros ya totalmente desesperanzadas de que volvamos a recuperar ese dinero o que termine mi casa. Sí, a ver, yo con la edad que tengo, ya está. En la casa la pudimos terminar como pudimos. Yo creo que no vamos a recuperar nada porque no debe tener nada a nombre de él, porque es más vivo que todos nosotros, por eso hizo lo que hizo. Lo que sí me gustaría que no estafe a nadie más, porque nos enteramos que andaba por la pampa también, vendiendo casas. Recién ahora han cerrado las redes sociales, no las habían cerrado. Nosotros todos estafados y en mayo del 20, 23, vendió casas. Así que... Otra cosa, uno de los socios de él que se llama, espérate que te digo, Luciano Paciaroni, que era socio de él al 50%, el primer socio, se fue de la empresa de Alejandro y se armó una que se llama Bahía House y también está estafando gente. Se mueve entre Bahía Blanca y Punta Alta estafando gente, dice. Así que también está agregado a la causa junto con compas. A ver, vos plateas sola, invertiste los ahorros de tu vida, 3 millones de pesos, lo decías que era un montón en su momento, ya desesperanzada de poder recuperar algo, ¿no? Sí, no, yo con que él pague con la libertad, listo, ya me doy por satisfecha. Que no siga jorobando a más familias porque, por ejemplo, una chica de Coronel Suárez vivía en una casita de 16 metros cuadrados, él fue, vio cómo vivían y así todo se jorobó en ellos, por no decir otra palabra, ¿no? A ella le hizo firmar el contrato en su casa y le pidió la plata en la casa de ella. O sea que ahí no hay prueba de nada. Nosotros por lo menos tenemos el contrato que lo tenemos hecho en escribanía, pero ella nada. Y a ella la amenazó por teléfono en una oportunidad diciéndole que si ponían algo en las redes, la amenazó. Y como que él tenía a alguien pago dentro de nuestro grupo de WhatsApp, ya se había infiltrado a una persona, entonces a esa persona le pasaba todo lo que nosotros hablábamos en el WhatsApp. A toda una corporación directamente que... Sí, 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 muy, muy notado. Y te digo más, fíjate la personalidad que tiene, que mientras vivió acá, vivía en Pago Chico. Y en Pago Chico él practicaba golf y iba a todos los concursos y salía primero y ponía fotos de él primero en el golf, mientras estaba estafando a la gente y lo estaba haciendo con la plata nuestra. Claro, y trataba de contactar a la gente de plata y a Pago Chico a jugar al golf. Los charlaba como para hacer una empresa para vender motos o algo así, me dijeron también. Completo. Completo. Miriam, Mabel, gracias por su testimonio. Y también es bueno para que muchos que quizás hayan pasado por exactamente lo mismo, sepan que hay un grupo, personas que están buscando justamente justicia. Y bueno, que esta persona no siga estafando gente, no solamente en Bahía Blanca, en la zona, en la provincia, y ahora estaba diciendo también justamente la Pampa también. Así que esperando una respuesta pronta de la justicia, desesperanzado en conseguirle el dinero, volver a recuperar ese dinero, y sí, ya totalmente las esperanzas se perdieron, pero lo que quieren justamente es que esta persona pague por lo que hizo. Gracias, Day.